Cientos de ciudadanos llegan a las gobernaciones cada año para liquidar su impuesto de vehículos. Si usted es un colombiano y debe pagar este impuesto, hágalo en el primer semestre del año, podría ahorrarse un dinero. Gracias al gobierno en línea, las gobernaciones están implementando el servicio en su sitio web. En Cundinamarca, por ejemplo, para liquidar su impuesto, puede ingresar al sitio web, ir a la sección de impuestos, seleccionar el impuesto de vehículos 2012 y diligenciar los campos que correspondan. Así, solo debe imprimir y pagar en el banco designado por la entidad en cualquier lugar del país. Recuerde, para acceder a la información, trámites y servicios de las gobernaciones, ingrese www.nombre-del-departamento.gov.co